Música 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 En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. En el camino gigante, si lo quieres tener, pídele cerro muñeco. ¡Pídele cerro muñeco! 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 ¡Pídele cerro